Música Hola Hoy os traemos un vídeo No, pero di primero lo importante, mira como vamos Ah, nos hemos esforzado hoy, eh Nos hemos esforzado, por supuesto Son camisetas que nos hemos comprado las rebajas Que tenéis el vídeo de rebajas, pues El vídeo anterior Vamos a dejar aquí el enlace por aquí arriba, encima La cabeza de mi hermana Y nos hemos quitado la camiseta blanca Para darle un poco de vidilla veranía al verano Son de sal a las dos Hoy os traemos un vídeo Uy, te he quitado tus ronas, perdón, perdón Hoy os traemos un try on haul de Zafur De una página china que ya sabéis que ahora mismo es top En nuestro ranking Zafur y Shein son las páginas top Y yo me estoy encantando más por Zafur Porque es verdad que las cosas llegan súper bien Llegan unas bolsas que parece eso de lujo Mira, no, es que las voy a enseñar porque las tengo aquí Es una bolsita así dura Con su cipeste, con su cremallera Vamos, está espectacular Y viene cada prenda doblada Y todo precioso Sí, la verdad es que sí Bueno, todo precioso, todo precioso Hay que acertar, no acertar, en fin Sí, ya sabéis que no siempre acertamos Pero bueno, aquí nos reímos y os enseñamos cosas Uy, ya os he adelantado Dentro vídeo No puedo con el calor, eh Ya no puedo No sé si abrís Ahora que hay, pero Venga, daros Vamos a comenzar por un vestido Que creo que a mi hermana le gusta Pero yo Pero yo no sé si os va a gustar A ver Está bien Es de playa Es de playa Es de playa, sí Esto es así como de ganchillo Transparente Transparente, sí Por detrás lleva un nido de abejorro Otra vez Que a mi hermana le encanta Claro que sí En color amarillo Y es como una especie de camisa así De algodón Camiseta, camiseta Camiseta, camiseta De algodón Y con su cenefita aquí también De lo mismo que la parte de arriba Muy cortito y con vuelo Está muy bien Está bien Pero a mí parece que no me pega El amarillo con el este A ver, para playa y todo eso Para bikini Para zona de veraneo Está bien A ver, yo en vez de amarillo La había puesto en beige Pero el amarillo es que ahora Se lleva tanto el amarillo Y yo estoy súper Se llama el amarillo Es que es muy amarillo Sí, pero es guay Y el ganchillo está súper bien terminado Es transparente Solucionado para mi hermana Me lo veo yo No sé, yo lo veo gracioso Y por el precio que tiene Chicos Os vamos a dejar todos los enlaces Con los precios Y directos En la cajita de información Para que le echéis un vistazo Y veáis si os merece la pena O no Os enseñamos ahora Otro conjuntito Y este Pintado espectacular Pero qué problema hay Que nosotras somos chicas De culo ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Yo sí te he entendido Claro Cuando te pones esta faldita Y no tienes culete Y estás así un poco más Con menos curva Pues claro Te cierra genial Y no hay problema ninguno Pero si tienes culete como nosotras Se queda muy abierto De ver un poco el ratón Ah vale Ya entiendo Pero porque tiene ahí el agujero Vale Mira la parte de arriba Es súper chula Porque es un top Que se pone así ¿No? Se pone así Te pones tú los tirantes Y luego lo que haces es Atártelo Con un lazo Con un lazo Y te queda muy bonito Vale Tienes dos cocos Te lo atas a tu altura Que tú quieras Porque la parte de atrás Estira Y queda espectacular La tela como veis Es así como de rayitas Blancas y negras Muy chulo Y la falda A juego Es chulísima Pero nuestro problema principal Es ese Que se nos queda Demasiado abierta Porque pensamos Que no es exactamente Pues nuestra talla Porque a lo mejor Una más No lo sabemos Es que es eso Que se queda abierta Porque se cierra Aquí en el lateral Y entonces se te ve todo Es Mibi Creemos que se cierra No en el lateral Creemos que la posición natural Se cierra delante Se hace así Para arriba Como una flor Y por eso Tenemos un poco el ratoncete Claro Porque a lo mejor La talla es pequeña Y aunque de cintura No se esté bien De aquí nos faltaría tela Porque entonces se queda raro Os lo vamos a enseñar puesto Para que veáis un poco el tema Pero es la única pena Que nos está un poco pequeña la falda No nos aprieta en ningún sitio Pero no se nos cierra del todo Y entonces al no cruzarse Pues se nos ve el alma También hemos pedido Zafur un bikini Porque Zafur es muy conocida La página por los bikinis Es más yo creo que lo primero Que llama la atención Que llama la atención Es eso Pedimos este bikini En tono rojo En tono rojo no ¿Por qué he dicho tono rojo? Pues ya Que malo Bueno Pedimos este bikini rojo Yo no me lo he probado Pero creo que no me va a gustar esto A ver No, sí Que me lo he probado yo Es que esta tira Me saca Yo tengo aquí una molla rara No, no, no Y entonces me aprieta eso Y me saca la molla de abajo Y me gusta muy Vale, pues ella dice que no Porque es que no Es chula, es alta Como veis Una braga alta Pues por eso Justamente porque es súper alta Te llega justo casi a la cintura Y entonces no te saca Porque no es en medio de la cadera Lo único es que la parte de arriba A mí me está grande Pero es muy chulo el bikini La parte de arriba es así Que esta está muy bien Para tomar el sol Para que no se te quede la marca Y a mí me va a estar bien A ver Es que no entiendo cómo se pone Ahora nos vamos a probar todo Para hacer los clips Y lo vais a ver No, pues nada Pues tú te lo pones Con esta tira Como si fuera el sujetador Y esto pues te puedes hacer Te lo puedes subir al cuello Te lo puedes colgar Ahora lo vemos Es complicado Es raro Es guay Este lo pidió mi hermana Que se vino muy arriba Pero no sé yo No sé yo Del bikini rojo Pedimos la talla 38 Pero equivale a la M Es la M Nos llevó este vestidito Que mi madre dice Que parecemos La paca de su pueblo Se llama así Que se lo colocaba todo Pero la mujer Que se lo colgaba todo Que se lo colgaba todo Y esto parece Pues eso Que te vas a una feria Lleva la parte de arriba Su encajecito así en blanco Luego transparente por la barriga Luego otra vez forro Y luego fleco Vale Si es como un poco cargado Si está cargadito Lleva doble tirante Que son elásticos Y la parte de atrás También es transparente Entera Entonces Que nos queda bien Si Nos queda muy bien Que nos queda bien Si Nos estamos muriendo eh Que nos queda bien Si Ya es que te apetezca a ti Llevar todo lo que tienes encima Los flecos La transparencia El encaje Los forras Ya Como veáis Pero Bien queda Y de calidad muy buena Este es De Lucy Este es super chulo Ah pues si te queda de Lucy Venga pues este es para ti Aunque este creo que también lo pedí yo No no Este es para ti Yo no quiero llamar bikini Este es guiriana Es un bikini Muy chulo Así como de Es de plátanos Es de plátanos De canarias Si de plátanos de canarias Mirad El estampado es super chulo La tela muy buena Con su forro Lleva como un doble forro ahí Esto no se transparenta nada Nada La braga Bueno Me gustan a mi ya Me gustan altas Pero bueno No está muy bien Queda muy chula Los tirantes se pueden Como veis se pueden Regular Son cortas pero son chulos Lo único es la parte de atrás Que te va a estar grande de contorno Pero esto Se corta Si se corta un poco Se pone aquí Y mamá dice que esto tiene arreglo total Perfecto Maravilloso Pero la tela es muy buena De este es super buena Y lleva aquí sus cocos Pero con su forro Talla M Los cocos se los pueden quitar Pero quedan muy bien Yo no se los quitaba Os enseño el conjunto estrella Que nos ha llegado Que es una falda Este lo he estrenado ya La verdad Creo que se lo pidió ella Pero lo he estrenado yo No pasa nada Aquí lo pedimos todo conjunto Ya no nos acordamos nunca De lo que hemos pedido Ella o yo Ya hay veces que no damos con la tecla Pero bueno Es este que parecemos un petit suite Es una falda preciosa De cintura Con los botones de madera Con bolsillos Que eso es chulísimo Lo de los bolsillos es maravilloso Es midi Pero bastante larguito No es justo por la rodilla A mi no me gusta caballar por la rodilla Me gusta más largo Tiene un poquito de vuelo Y la tela Pues no sé si la podéis estar viendo Es así como de camisa gorda Tiene cuerco Y queda muy bien Y esto va a juego De este top de aquí Es todo la talla S Va a juego el conjunto Y esto no puede ser más bonito Parece de petit suite De camarera de los años 50 Sí Eso te lo pones así Tienes tus volantitos Aquí tiene otro volantito Y lleva una cremallera en la espalda Y se queda cortito Se te ve más o menos Cuatro dedos de barriga Entre el top y la falda Y es precioso Y ya os digo Con la talla S Y súper bien de precio Y el último conjunto Que os enseñamos Es este de margarita Uy Esto que son margaritas No Son girasoles Ay perdón De girasoles Que lo pedí yo La verdad Pero me arrepiento un poco Porque está muy chulo Pero es muy corto ¿No? Es muy cortito de pantalón Pero para la playa Para la ribera Te sobra a ti tela Es muy chulo Es una tela así Muy fresca Lleva su cremallera Por la parte de atrás Y está muy bien Y va a conjunto Con esta parte de arriba Que la verdad Que me gusta mucho Pero queda bien la manga Sí queda bien Es un top así Totalmente palabrado o no Y luego lleva Las dos mangas Aquí Aparte O sea tú tienes que meter los brazos Acaso hecho Por el agujero Para llevar Las dos tiras Es muy chulo la verdad Me parece que con este pedido Hemos acertado bastante Porque los bikinis son muy guays Eso sí La tela calidad Súper buena Perfecta Y de talla De este Hemos pedido una M Nosotros cuando no sabemos muy bien Siempre pedimos una M Porque siempre se puede arreglar Una S de esto A lo mejor No aparte de la S Esta no nos pare la cintura Ya te lo digo yo Esta es justo en esta talla Y se nos queda cortita O sea no te baja No te lo puedes bajar un poco Para que te esté más largo Ya Tienes que subir Si te queda ahí Pero de todas formas Es que es de cintura Es así Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os hayan encantado Nuestras compras Parecemos aquí caribeñas Sí caribeñas Pero con demasiada tela Estoy asfixiada Que me dé un trastorno Hace calor Hace calor Estamos los brillos Ya Aparte que llevamos iluminador Pero no Pues ya está Que os podéis suscribir Que no se ha acabado el contenido En verano Que al revés Venimos con muchísimas ganas Podéis activar también La campanita Sí por favor Y las notificaciones Para que Youtube os avise Cuando hemos subido vídeos Chicos muy informados El canal B Que paséis buenas vacaciones Espero que no nos vamos No nos vamos Que nos podéis ver todo Cuando queráis Exactamente Adiós Adiós